La charla, la breve conversación de hoy es sobre, como ya decía el profesor Guillermo, sobre la relación entre ciencia, religión y señalza de la evolución. Un tema que yo considero que es un desafío, es de gran importancia para la didáctica de las ciencias, para la enseñanza de la biología y sobre el cual recientemente se ha venido trabajando mucho, sobre todo en otras regiones y ha venido cobrando importancia en Colombia. Sé que hay muchas más personas trabajando alrededor de este tema, tanto en pregrado como en maestrías como en doctorados y pronto vamos a tener mucha más información, muchos más recursos, muchas más evidencias para seguir trabajando y ahondando en este tema y seguir de alguna manera formando a los profesores y contribuyendo de alguna manera a la enseñanza de la biología. En la segunda imagen, les voy a pedir que la pasen porque desde acá no tengo control. En la segunda imagen, quisiera hablar, referirme brevemente a cómo la relación entre ciencia y religión, enseñanza de la evolución y la evolución en sí misma, son algo que han estado muy vinculadas estrechamente, que han sido continuamente estudiadas y que a lo largo de la historia del pensamiento han estado siempre presentes. Desde la formulación de las ideas de Darwin hasta nuestros días, el pensamiento ha estado marcado por su relación con la religión, ha estado marcado por su relación entre religión y ciencia y la enseñanza de la evolución. La evolución no ha sido ajena a ella. Para dar un ejemplo de esto, en Colombia, en el siglo XVIII, antes de eso, la evolución no fue tocada, fue tocada tangencialmente o fue incluso refutada en los libros de texto. Y en gran medida esto tiene que ver con el contexto del país, un país que estuvo marcado prácticamente todo el siglo XX por una relación estrecha entre el Estado y la iglesia católica y el Estado colombiano en el que se garantizaba que el Estado se comprometía a defender los preceptos y los fundamentos de la religión católica. Y esto, si bien no fue formalmente establecido, si bien la iglesia católica no rechazó la evolución formalmente ni la condenó, en los hechos sí significó un retraso en el surgimiento o en la aparición, por lo menos en la circulación de la evolución en los libros de texto y en la enseñanza secundaria. Esto simplemente como un ejemplo de cómo hablar de evolución, hablar de enseñar evolución necesariamente remite a una relación con la religión y con la ciencia. En la siguiente diapositiva, quisiera llamar la atención sobre esta relación entre ciencia y religión ha sido muy estudiada, hay reflexiones de todo tipo, filosóficas, teológicas, políticas, históricas, educativas, que vienen de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas, algunas de ellas teológicas, en gran medida han sido los teólogos los que han estudiado esta relación, pero también hay muchos puntos de vista políticos, por el papel ideológico que ha cumplido la religión en nuestras sociedades, en Colombia particularmente, como ya lo refería, ha marcado la historia de la educación, y en otras regiones, en otros países, en otros contextos, ha estado también presente. De modo que esta es una relación bastante rica en términos de todas las perspectivas que se han abierto al respecto. A propósito, muy pronto estará Richard Hawkins, quien ofrece una perspectiva particular sobre la relación ciencia-religión, que es muy crítica y polémica para muchos. En general, en la siguiente imagen, hay una tipología que se ha construido, Ian Barbour, un teólogo inglés, básicamente delimita la relación como de conflicto, de independencia, de diálogo o de integración. Ustedes ahí verán una explicación muy somera de cada una de estas relaciones, de estos tipos de relación, sobre esto se ha escrito mucho más de lo que ha hecho Barbour, pero básicamente todas las tipologías de la relación giran en torno a lo que ya propone. En el caso del conflicto, es una relación en la que hay dos maneras completamente distintas de ver el mundo y en donde la ciencia o la religión se erigen como la manera válida, la más acertada de comprender el mundo y por eso necesariamente se genera un conflicto. En el caso de la independencia, que ha sido en algunos casos desarrollada por, sobre todo por Stephen Jay Gould recientemente, bueno, es uno de los más publicitados, en su libro Ciencia versus Religión en español, o sea, fue la traducción en español, pero bueno, en inglés es otro el nombre, en el que se plantea que la ciencia tiene un magisterio, como él lo denomina, y la religión tiene otro. La ciencia por un lado se ocupa del mundo natural y la religión se ocupa del mundo espiritual, del mundo ético, moral y por lo tanto no tiene por qué interferir. Ese ha sido un planteamiento de Gould que también, digamos, tiene expresión. Estas tipologías no significan que o es una o es la otra, sino que tienen en realidad expresión. Diálogo, en el hecho de que se puedan apoyar mutuamente e integración, que es una de las tipologías más complejas, en tanto se propone mezclar dos cuestiones, dos formas de ver el mundo, a mi modo de ver, completamente distintas y hacer una síntesis de ellas. En algunos casos, tal vez algunos recuerden a Teilhard de Chardin, quien trató de hacer esta mezcla haciendo mala teología y haciendo una pésima ciencia. Entonces, en general, estas relaciones se han dado, están inmersas en un proceso histórico, político, cultural, y son unas relaciones que todo el tiempo se están suscitando, como lo decía antes, y para volver al ejemplo que colocaba, si ustedes, y como sé que hay muchos investigadores en didáctica y en enseñanza de la biología, ahí, este es un campo muy rico para empezar a escudriñar, seguramente si ustedes, y si investigamos más, vamos a encontrar cómo la religión ha marcado no sólo la historia de la educación colombiana en general, sino la educación de las disciplinas, la ha marcado esta relación. En la siguiente imagen, quisiera denotar que en nuestro país ha habido un cambio de confesiones religiosas en las últimas décadas, a propósito luego de la constitución del 91, en que se abrió la puerta para que otras confesiones tuvieran, digamos, cabida en nuestra sociedad y no fueran condenadas, y recibieran, por lo menos, igualdad de derechos. Y esto, de hecho, ha generado, pues, una diversificación del campo religioso. Esta diversificación ha significado un incremento de algunas confesiones religiosas, como, por ejemplo, el pentecostalismo, lo que se conoce comúnmente como evangélicos, algunas variantes del protestantismo, como los testigos de Jehová, los adventistas, etc., pero ha significado una diversificación. Esa diversificación genera, desde luego, impacta también a los profesores. Entonces, tendremos profesores de biología protestantes, pentecostales, testigos de Jehová, en diversa medida. Es un fenómeno que no se está dando solo en Colombia, sino que está dándose en países de América Latina, como Brasil, como Argentina, como Chile, y en Centroamérica, en donde esa diversificación es cada vez mayor. Esta gráfica que aparece acá es un estudio del profesor William Beltrán, de la Universidad Nacional. Es uno de los pocos estudios amplios, sino el único estudio amplio que tenemos en el país para, de alguna manera, establecer o tener evidencia sobre lo que las personas piensan sobre la evolución biológica y cómo eso está en relación o podría estar en relación con sus creencias religiosas. En este caso, como ustedes ven, es mucho más probable que una persona católica esté de acuerdo con la teoría de la evolución y es mucho más probable que una persona, un testigo de Jehová, esté de acuerdo con la evolución. Este estudio, pues, no tiene la amplitud que debería, pero simplemente lo quiero mostrar para llamar la atención sobre una necesidad que existe ahí, en términos de conocer cómo nuestra población acepta o no la evolución, cómo eso está relacionado con las creencias y eso qué significa en términos educativos. En la siguiente imagen, presento un panorama general. Este tema, como ya lo decía, es objeto de mucha investigación alrededor del mundo y lo es porque hay una relación con el contexto cultural, con la manera en que la religión se apropia en cada país, con la influencia que la religión tiene en cada país y, además, recientemente ha venido variando. La mayoría de estudios sobre la enseñanza a la evolución en relación con las creencias religiosas están concentradas en Estados Unidos, donde es una polémica que abarca el conjunto de la sociedad y recientemente se vienen haciendo muchos estudios en Medio Oriente porque los cambios en las creencias religiosas y en la importancia que tiene la religión y la sociedad han venido suponiendo cambios en la forma en que se enseña evolución. Por ejemplo, en Egipto se ha encontrado que los profesores de hace 20 años, formados en los años 80 eran más proclives o con mayor probabilidad enseñaban evolución que los profesores que se habían formado en este siglo XXI. Eso, de alguna manera, da un indicativo de cómo la influencia de la religión, en este caso del Islam, en las universidades, ha venido transformando y haciendo de alguna manera más conservadora a la población y en ese sentido la evolución, como ya mencionaba, objeto siempre de polémica, pues ha también tenido un efecto negativo sobre ella, esta situación. Entonces, también si lo notan, hay muy pocos estudios en América Latina sobre este particular, a pesar de que América Latina es un país con una tradición católica, lo que supone unas diferencias grandes con respecto a otros, pero es tratar de comprender cómo esto ha tenido efecto en nosotros y qué está sucediendo. En la siguiente imagen, pues hay muchos trabajos alrededor de la enseñanza a la evolución, como ya lo existía, pero muchos llaman la atención sobre el hecho de que las creencias religiosas no son solamente un elemento más, un factor más, sino que en algunos casos son una estructura fundamental del pensamiento y de la forma, tiene efectos en cómo y en qué medida se aprende. De otro lado, es claro que la evolución y la enseñanza a la evolución remite a otras cuestiones que son más allá de las disciplinares, que trascienden lo disciplinar y bueno, por esto volveremos un poco más adelante. En la siguiente imagen, reiterando lo que ya venía comentando, este debate entre ciencia y religión viene siendo objeto de mucha investigación. Esta es una gráfica elaborada por por Hesley Machado, es un profesor en este momento de la Universidad de Formiga en Brasil, quien hizo un estudio, el único estudio que existe regional comparando profesores uruguayos, profesores argentinos y profesores brasileros y sus ideas sobre la relación ciencia-religión y sobre esta gráfica simplemente nos remite a o nos muestra sobre la discusión que hay en el aula, los conflictos y cómo los profesores esa relación. En este caso, se pregunta si los profesores ven conflictos en el aula o cuáles son los problemas que ven al enseñar evolución y ellos refieren que generalmente se dan conflictos entre ciencia y religión y también hay conflictos internos del profesor y es uno de los elementos que generalmente los profesores refieren y es tenemos cuando enseño evolución se me arma un conflicto en mi aula, se me abren unos debates para las que muchas veces el profesor no está preparado en términos de no lo había previsto, no había previsto que se me saliera del control y por otro lado porque empieza a llamar elementos de distinto tipo empieza discusiones sobre el sentido de la vida empieza discusión sobre la confesión religiosa del profesor sobre las intenciones del profesor y el propósito de enseñar evolución y entonces esto va abriendo una serie de ventanas y de aristas al problema que en ocasiones son desconocidas por el profesor en la siguiente imagen en el mismo sentido esto es parte de los resultados de Hesley él usó un cuestionario probado en Europa que se llama Biohead Citizen y en este caso se comparan los tres países quisiera simplemente llamar la atención de que acá tenemos tres países quizás el país más laico y con una apropiación mayor de esta idea es Uruguay seguido de Argentina y por último Brasil que ha venido cambiando su campo religioso y acá por ejemplo en la primera pregunta si tiene certeza de que Dios creó la humanidad en Brasil se da el mayor porcentaje de personas y de profesores que responden que efectivamente creen que Dios creó la humanidad mucho menos en Argentina mucho menos en Uruguay y por otro lado si se observa la última pregunta que dice tiene certeza de que el origen de la humanidad resulta de procesos evolutivos o está seguro de ello pues el que menos porcentaje tiene es Brasil simplemente para indicar y sin entrar en mayores detalles que de alguna manera la tradición religiosa de cada país influye en si este tipo de preguntas y por tanto es un elemento que debemos tener en cuenta en la enseñanza de la evolución y es necesario conocer en la siguiente imagen quisiera precisar algo y es de todo esto lo que podemos decir es hay un supuesto sobre el que nos hemos basado la didáctica de las ciencias y es que el conocimiento genera comprensión entre más las personas conozcan y nos proveemos proveamos los medios para hacerlo ese conocimiento va a generar comprensión ese conocimiento esa comprensión se va a traducir en aceptar ese conocimiento en apropiarlo en aprenderlo si se quiere y eso se debe revertir en la enseñanza en el caso de los maestros de la formación de maestros entonces nuestro foco ha estado principalmente en bueno cómo proveemos un conocimiento que sea muy comprensible y eso debe generar aceptación y eso se debe traducir en que el profesor enseñe en su aula de clases cuando salga en el caso de los profesores nobles la evolución en sus escuelas en la siguiente imagen sin embargo esto no es así en el caso de la evolución no se cumple se ha encontrado que las personas pueden comprender yo puedo entender de qué se trata la evolución pero aún sigo sin aceptarlo y por otras razones no lo enseño en el caso de los profesores por otras razones no lo voy a enseñar a pesar de que yo entiendo yo comprendo los conceptos yo le entiendo de qué está hablando usted pero yo no voy a enseñarlo ahora retomamos ese alimento de alguna manera entonces en la enseñanza de la evolución y en otros conceptos muy particulares eso parece no cumplirse eso parece que ese supuesto no tiene nada que ver en esta imagen pues para adicionar a esa discusión sabemos que las creencias religiosas tienen un efecto sobre la aceptación esto debido a estudios que hacen entrevistas o encuestas muy particulares algunas amplias sobre cómo la creencia religiosa está en relación con la aceptación otras nos muestran que la aceptación tiene relación con la enseñanza en la medida en que un profesor acepta la evolución como un conocimiento válido en la medida en que lo aprende en lo que considera importante en que lo considera relevante y pertinente para sus estudiantes y para un conocimiento digamos asible lo convierte en algo en objeto de su enseñanza de alguna manera para finalizar las creencias religiosas están en relación con la enseñanza eso como un elemento para adicionar a esta discusión que planteé antes entre conocimiento comprensión aceptación y enseñanza en la siguiente imagen bueno que es para referir un tanto a lo que voy a hablar yo voy a presentar unas conclusiones a partir de un estudio de unos análisis de unos casos no voy a entrar en esto son cuatro casos de profesores colombianos de escuelas en Bogotá y que estudié y a los que me acerqué y comprendí cómo enseñan evolución y cómo su relación con con la comprensión que tienen sobre la relación ciencia-religión y con su filosofía digámoslo así de vida y de enseñanza en la siguiente imagen simplemente para precisar voy a referirme a algo que se llaman conglomerados de relevancia es un marco conceptual y metodológico propuesto por la profesora Adela Molina en el que se tiene en cuenta el significado pero también el sentido que dan las personas al conocimiento la experiencia que tienen y la acción digamos que es un intento por unir todos estos elementos que en ocasiones están fragmentados no voy a ahondar en esto y quien tenga interés y demás me puede escribir y con gusto o compartir digamos el sustento teórico que tiene este elemento simplemente para mencionarlo porque quisiera presentar en la siguiente imagen que dice caso 1 algunos hallazgos en relación con esto en este caso se construye un criterio sobre cómo ven los profesores la naturaleza y aparecen unas relevancias pongámoslo como unos criterios que son fundamentales cuando los profesores conciben la naturaleza en el caso 1 aparece que hay un criterio espiritual espiritual no religioso es decir un criterio de trascendencia de apreciación a la naturaleza y demás que marca una buena parte de la concepción de la naturaleza y por otro hay un criterio disciplinar en este caso no hay un criterio religioso fuerte en el caso 2 prima un criterio naturalista a la vez que un criterio espiritual dejémoslo en eso por ahora en el caso 3 que es la siguiente imagen hay un criterio religioso que marca toda la concepción de naturaleza de este profesor de este caso en el que todo la concepción de lo que es lo natural de la aproximación de los seres humanos al mundo natural del uso que podemos darle a la naturaleza está marcado por el criterio religioso que se convierte en el criterio último de decisión en el caso 4 en este caso tenemos el caso 1 el caso 2 que son profesores católicos profesores o profesoras católicas pues priman dos criterios un espiritual y un naturalista casi con la misma fuerza en el caso 3 nos referimos a un profesor evangélico eso es evidente en su concepción de la naturaleza y en el caso 4 es un profesor agnóstico en el que no prima un criterio religioso no existe como tal no aparece ser relevante en su concepción de la naturaleza esto simplemente para indicar brevemente lo que voy a mostrar en el caso 1 dado que hay una separación digamos de un criterio espiritual que está más asociado con la ética y demás ahí hablaríamos que hay cierta relación de independencia entre ciencia y religión vemos como la enseñanza de la evolución y esta imagen resume todos los temas tópicos que trató de abordar la profesora ante su sección su secuencia o su unidad de evolución que generalmente en Colombia está en el grado noveno y es una sesión que abarca muchos temas y que la profesora intenta y se propone ofrecer un panorama completo de la evolución mostrar pruebas de la evolución le da un contexto histórico señala sin problema que las ideas de Darwin significaron una ruptura con el pacto religioso y en general sin entrar en ninguna discusión sobre si estos contenidos o no abarcan la evolución si son los pertinentes si son los más adecuados o no la profesora se propone mostrar la evolución sin ningún problema sin entrar en conflicto con el pensamiento evolutivo tiene claridad que hay dos magisterios separados y digamos plantea sin ningún problema la evolución y es una profesora católica sus consideraciones religiosas están más relacionadas con lo ético en otro en otros planos en otros terrenos que no vale la pena un caso similar es el caso 2 en la siguiente imagen en el que la profesora plantea también recuerden es una profesora católica donde hay dos criterios grandes criterio espiritual y un criterio naturalista separados y que marcan su relación con la naturaleza en este caso aparecen temas generalmente polémicos como el de evolución del hombre como el de el aparente diseño de la naturaleza que cuestiona y teoría y así demás pero de resaltar que la profesora toca sin problema la evolución del hombre que es una cuestión que generalmente remite a una polémica y que muchos profesores evitan por lo polémico que puede ser en el aula de clases en el caso 3 que está la profesora pentecostal evangélica donde el criterio religioso es el que prima en su relación con la naturaleza pues si hay una diferencia muy grande en este caso la profesora lo que hace es el propósito de su clase de evolución es presentar diferentes puntos de vista y dentro de esos puntos de vista está la evolución como un punto de vista más y donde el creacionismo los mitos de origen de muchas culturas son igualmente válidos en el campo en un aula de ciencias y son perfectamente enseñables y objetos de enseñanza en este caso ya presenta es como un panorama muy general de cada uno de estos puntos de vista o teorías este es otro elemento que da cuenta de la incomprensión que en ocasiones existe sobre lo que significa una teoría científica y lo que significa teoría en la acepción común que todos a veces usamos y en el caso cuatro también es muy relevante en términos de que si recuerdan es un profesor agnóstico sin embargo él asume de cierto modo una enseñanza a la evolución muy similar al caso tres entonces es paradójico en el sentido de que por un lado estamos hablando de un profesor agnóstico por otro lado estamos hablando de una profesora pentecostal y a pesar de que parecieran polos opuestos estar en un espectro de confesiones religiosas muy distinto en lugares muy distintos terminan asumiendo una enseñanza a la evolución similar en este caso el profesor lo hace asumiendo que la religión es importante para la construcción ética y moral de todos los sujetos a pesar de que no lo es para él y considera que la evolución puede ser un elemento que cuestione a la religión y por tanto no contribuya a la formación ética de sus estudiantes que por estas condiciones tanto difíciles porque están en una escuela pública en un sector popular de la ciudad y que los estudiantes tienen muchos problemas socioeconómicos puede ser un elemento negativo entonces ahí la consideración es otra y eso es porque evidencia como la acción del profesor el conocimiento o el desempeño del profesor o su manera de actuar docente está mediado no solo por el conocimiento disciplinar y ahí quisiera retomar la idea que mencioné antes de conocimiento aceptación enseñanza en la que como decía parece que nos encasillamos sino que abre otras perspectivas y es una reflexión ética de cuál debería ser la ética de dónde viene la ética y pues eso desde luego en un país que aspira a consolidarse como un país laico pues debería hacer una discusión de si es posible digámoslo así ser bueno sin Dios y cómo es posible construir una moral que necesariamente está atada a la religión es decir hay otras consideraciones que entran ahí eso es lo que es muy relevante en este caso en la siguiente quisiera simplemente mostrar cómo los profesores en ocasiones ven cómo la ciencia y la religión se complementan en el caso de los casos uno y dos en que conciben la religión como un marco que está en relación con la fe las reflexiones éticas y por otro lado la ciencia que está en relación con las pruebas y cómo podrían en algún momento complementarse en la siguiente imagen que es algo bien característico de la profesora del caso 3 el profesor del caso 3 en donde la ciencia se subordina a la fe se subordina a la religión entonces la ciencia entra en conflicto con la religión cuando quiere atacar la fe y el último criterio para decir si algo es cierto o no debería ser la religión en este caso la biblia y la interpretación casi literal de los textos bíblicos que son los que pueden decir si una teoría es más o menos compatible o no en este caso se evidencia que algunas teorías como la teoría evolutiva pues entran más en conflicto que otras que son acomodables a una interpretación literal de la de la de la biblia resalta aquí que la naturaleza entonces de la religión determina un tanto la relación que se establece con la ciencia para finalizar ya ir cerrando no quiero entrar mucho en detalle en este cuadro que es muy complicado si uno lo ve así no sé si se esté viendo bien simplemente de resaltar tres elementos hay una cuestión que le permite que es clave para comprender cómo los sujetos se relacionan o ven la relación ciencia-religión y es la estructura del mundo que será la que ven en la parte superior cómo concibe uno si el mundo es material o inmaterial al tiempo y si está esto mezclado o si el mundo es material y a la vez es material o manera distinta de conocerlo y por otro lado si uno considera que el mundo es material solamente y que no hay fenómenos sobrenaturales que vayan más allá de lo que podemos comprender ver observar por distintos métodos a pesar de que una persona pueda concebir el mundo como un material la reflexión en este caso 4 que denominamos con el seudónimo de Mario la religión puede verse verse como fundamento de la ética y eso puede influir en que no se enseñe evolución por tratar de no interferir con el desarrollo ético y moral de los estudiantes otro elemento importante es la acción de Dios en el mundo cómo se ve la acción divina es términos que se usan en teoría es muy limitada la acción de Dios como en las concepciones deístas en que Dios echó a andar el mundo pero no pretendo que Dios haga y actúe sobre cada fenómeno y por otro lado la relación ética o la religión como fundamento ético en la siguiente imagen y para ir cerrando quise ponerlo como texto para reiterarlo el significado y el sentido que le hablo sujetos a la religión en la ciencia están transformándose por circunstancias políticas culturales ideológicas y hay fenómenos que están cambiando todo el tiempo y posiciones religiosas que están transformándose creo que un caso muy evidente y cercano para nosotros es la posición de la iglesia católica con respecto a la ciencia seguramente algunos habrán seguido las ideas del Papa Juan Pablo luego las ideas de el Papa Francisco sobre la relación con que esto es transformación en algunos de los casos los sujetos no acogen la religión como un instrumento para conocer el mundo racionalmente es decir no siempre el ser religioso implica no enseñar evolución no siempre tiene es así depende un tanto en gran medida tal vez de la naturaleza de la que es religiosa y de cómo se apropia esa creencia entonces hay otras dimensiones estéticas místicas espirituales y éticas que están más relacionadas en este caso con la religión que el conocimiento racional del mundo por ejemplo en uno de los casos la profesora número uno ella decía en la clase de ciencias se enseña ciencias y era clara esa afirmación con respecto a cómo no necesariamente el ser religioso implica no enseñar evolución por otro lado en algunos sujetos la religión no tiene ni la fuerza ni el alcalde son dos conceptos de William Cobra sobre visión del mundo pero no vale la pena entrar en detalle en ellos y la naturaleza de las creencias religiosas no necesariamente implican un choque directo con la ciencia pero sí pueden implicar un choque tan directo que limite la enseñanza de un concepto estructural básico y fundamental en la biología como la evolución biológica puede hacerlo y el incremento de ciertas confesiones religiosas en mi país va a generar un problema mayor en este sentido en la siguiente imagen quisiera hablar de que hay creacionismos no hay solamente un creacionismo hablaríamos de un espectro en el que en un lado se ubica el creacionismo en el sentido literal en el que Dios creó bueno en esta tradición religiosa cristiana judeocristiana Dios creó al hombre en seis días y algunas personas defienden a uno y no son pocas la vida se creó en seis días y no tiene más de seis mil años la existencia de la vida y la existencia de la tierra y hay un movimiento creciente en este sentido podemos encontrar también un diseño inteligente renovado que está llegando a América Latina no es algo que no en los próximos años va a ser más fuerte ese movimiento de diseño inteligente en Brasil se acaba de abrir un instituto de investigación sobre el diseño inteligente y eso va a cobrar fuerza en la región me atrevo a decirlo y hay unos creacionismos en el que como en el caso uno o dos del que presenté se concibe que Dios echó a andar al mundo y dentro de lo que echó a andar echó a andar algunas leyes que se van que solas digámoslo así pues sin intervención directa generaron a los seres humanos hay una serie de problemas filosóficos que en algunas medidas tendrán se entrarán en conflicto porque implican cierta teleología implican que la evolución tiene sentido y que tiene un diseño o una preconcepción hacia donde debería estar dirigida y hay una serie de conflictos eso que llamaríamos un creacionismo evolucionista en el que la evolución se ve como un mecanismo de acción de la divinidad en el mundo pero en términos de echarlo a andar eso es un espectro digámoslo así y no solamente el creacionismo se refiere necesariamente a uno de los polos del espectro en la siguiente imagen quisiera resaltar que hay en los profesores siempre hay compromisos axiológicos que están por encima en ocasiones de los compromisos disciplinares el profesor de ciencias es un todo es un sujeto que intenta dar una formación a sus estudiantes y en algunos casos como lo vimos en el caso 4 la consideración para no enseñar evolución no deviene ni de su conflicto con la religión necesariamente de ser un ser religioso no deviene quizás de su incomprensión o falta de conocimiento al respecto sino deviene de una consideración ética y moral y sobre la relación y el papel que juega la religión en la construcción de la moral y la ética de los sujetos en este caso de sus estudiantes eso implica que es necesario hacer una discusión mucho más amplia pedagógica una discusión que política que involucre la posibilidad de una moral diferente como decía tenemos una tradición de todo el siglo XX y me atrevo hasta los últimos años recientes muy marcada por la religión y por ser el criterio de construcción de la ética y la moral y eso desde luego entra en juego en el habla de clases la siguiente una gran conclusión que resaltar es que existe una relación entre las ideas que sostienen los profesores sobre la interacción entre religión y ciencia con sus prácticas de enseñanza de la evolución la siguiente de una u otra manera los profesores hacen interpretaciones de la naturaleza desde el punto de vista religioso y eso permea todo su concepción de la naturaleza de modo que estudiar las concepciones de naturaleza de los profesores es alguna permite inferir la manera en que consigue la relación entre ciencia y religión la siguiente quisiera en relación con lo que he venido planteando señalar la necesidad de por un lado estudiar la naturaleza de la ciencia de generar los profesores procesos de metareflexión entonces soy un sujeto que cree soy un sujeto que tiene una posición política soy un sujeto que tiene una posición ética y esas reflexiones ojalá se reviertan en comprender que el profesor tiene una responsabilidad social y el profesor de ciencias tiene una responsabilidad social y es enseñar ciencias y el profesor de biología tiene una responsabilidad social de enseñar biología y en ningún caso es desde mi punto de vista posible que un profesor de biología se niegue a enseñar evolución eso implica que se requieren comunidades de práctica donde se relacionen investigadores profesores que demos más herramientas a la comunidad para comprender para aprender conceptos que son claves también se requiere investigación colaborativa y procesos también de autoformación y de reflexión entre la comunidad de profesores para para ver y discutir todos estos problemas ya pues se abren unas perspectivas de investigación hay una necesidad de ampliar el ámbito de los estudios como lo mencionaba no conocemos mucho sobre la aceptación de la evolución en general en el público necesitamos instrumentos de investigación más poderosos más amplios más generalizables y creo que con eso las últimas las gracias dejo mi participación y les agradezco de nuevo por escucharme y ahí está mi correo si alguien tenga conocer un poco de mi trabajo y del trabajo que venimos haciendo también tenemos digamos un grupo de profesores que estamos alrededor de esto estamos tratando de impulsar otro tipo de espacios muchas gracias por la atención a usted profesor Gonzalo un aplauso por su presentación profesor Gonzalo ¿me escuchan? sí yo les escucho pues un poco grave la voz pero si hablan despacio alcanzo a escuchar es un problema del micrófono de la voz profesor Gonzalo ahí tenemos tres grupos de preguntas hay tres grupos de preguntas unas referidas diríamos al estudiante otras referidas al profesor y otras referidas a la investigación que usted desarrolló voy a tratar de hacer una pregunta de cada uno de estos grupos la pregunta que tiene que ver con los estudiantes la presentan de esta manera enseñar evolución requiere obligatoriamente que el estudiante acepte como real ese conocimiento el estudiante puede aprender sin aceptar la teoría de la evolución ok voy voy a contestar esa para no porque no digo muy bien entonces después me me pierdo si les parece si ok si ahí yo no profundice en esa relación y esta esa relación no está resuelta es decir hay una relación entre aceptar conocer comprender aprender con h aprender esta discusión sin ánimo de yo resolverla porque no no está del todo resuelta entonces la planteó Harvey Siegel y Smith en el año 2002 si no estoy mal con una un artículo que pueden encontrar en Science Education y a la vez un artículo de William Cobra el uno se llamaba naranjas y manzanas y el otro era una réplica así hablo lo de naranjas y manzanas porque bueno en inglés no se dice peras con manzanas creo que en español pero el caso es ellos sentaban la necesidad de poner un límite que es la pregunta viene al caso hasta donde yo necesito llegar con el estudiante yo necesito que el estudiante acepte y que significa aceptar y ahí viene una relación mucho más complicada que es entre creer y conocer Platón definió el conocimiento en términos de creer el conocimiento es creencia verdadera justificada en términos de Platón y esa es una definición bastante extendida en la filosofía y que no para la cual no existe claridad cuando la quiero quitar entonces yo no puedo decir que conozco algo si no lo creo poner un ejemplo yo creo que el cigarrillo yo comprendo que el cigarrillo hace daño pero en ocasiones fumo ahí hay una como empieza a haber como ruido cuando nosotros como profesores hablamos a veces decimos bueno yo necesito que el estudiante apropie y transforme su vida cotidiana pero yo creo que mucho nos pasa que comprendemos efectivamente que el cigarrillo hace daño las causas el fenómeno que ocurre pero aún así lo hacemos no actuamos en consecuencia entonces ahí hay un un problema hasta donde yo quiero que el estudiante actúe en consecuencia en el caso de la evolución eso que significaría hay que dar una pregunta plantea el otro es yo puedo hacer que el estudiante comprenda y yo no debo hacer que crea y algunos dicen efectivamente no es objeto de la ciencia porque la creencia no se basa necesariamente en la evidencia no se varía necesariamente en un proceso racional entonces ahí entra otro problema pero si recuerdan lo que acabo de mencionar Platón definió el conocimiento como creencia entonces hay unos problemas filosóficos a resolver el profesor Harvey Siegel publicó hace poco el año pasado un artículo o al principio de año sobre este retomando esa discusión yo los invito a que lo busquen está en Science and Education a mi modo de ver aún no está del todo resuelta la cuestión lo que sí vale la pena resaltar es que hay un criterio que también ha venido trabajando la profesora Yelza Costa de la Universidad de Bahía creo que algunos la conocen porque estuvo en el pasado de UCID y demás y es el criterio de demarcación nosotros deberíamos intentar que los estudiantes por lo menos en nuestras clases de ciencia demarquen entre lo que es la ciencia y lo que la manera de conocer de la ciencia que implica evidencias que implica de alguna manera yo tengo que soportar mis argumentos y como la religión tiene otra manera de argumentación distinta en últimas la revelación el conocimiento revelado y la fe son criterios que pesan mucho en la religión es lo mismo en la ciencia entonces de alguna manera hay que demarcar en los estudiantes lo que es ciencia y lo que no en ese sentido para retomar y no digamos no dar la idea de que va a ir la pregunta es lo importante es que los estudiantes de alguna manera aceptan comprendan la evolución no es necesariamente que crean en ella ni que la acepten en el sentido de aceptarla en un marco general sino que la acepten con conocimiento científico que es diferente a acepten aceptela y tiene que decirme que efectivamente creen en ella no aceptela que tiene evidencias que se soportan pruebas que tiene un marco lógico que tiene una estructura teórica en ese sentido uno podría decir que lo que que intenta hacer que el estudiante acepte la evolución como una explicación científica de la vida muchísimas gracias profesor Gonzalo la siguiente pregunta tiene que ver con los profesores ¿cómo el profesor de ciencias puede reorganizar el conocimiento profesional de ciencias para desarrollar pensamientos evolutivos en aulas multiculturales bueno yo creo que hay ese es un otro problema de cualquier pues habrá que definir a qué nos referimos con una aula multicultural si creo que nuestras aulas son multiculturales si la religión es parte de la cultura todas las aulas serían en ese sentido multiculturales hay diferentes creencias religiosas en el aula un elemento que yo considero importante es mostrar cómo la ciencia como las ciencias pues tienen un marco de análisis y de comprensión y una manera de conocer el mundo está claro y como yo planteo eso no necesariamente tiene que ser compartida por todos pero yo sí como profesor de ciencia la debo poner sobre la mesa no puedo evadir el hecho de que la ciencia es una forma de conocer el mundo quizás hay otras con seguridad hay muchas otras pero yo tengo que plantear y demarcar cuáles son los criterios que esa forma de conocer el mundo propone eso desde luego no es fácil y en ocasiones sin querer el estudiante pues pone el problema sobre la mesa bueno pues está tratando de cambiar mis ideas sobre el mundo y creo que cualquier profesor pues le diría que sí cuando yo esté hablando con usted de alguna manera tratando de cambiar sus ideas sobre el mundo o por lo menos poniendo las mías sobre la mesa y quizás algunos le hagan sentido y otros no entonces creo que esa es una una necesidad y algo que difícilmente se puede evadir el hecho de ponerlas ahí lo que no implica pasar por encima de los demás lo que no implica digamos abusar de los demás yo creo que y lo decía el profesor Charbel el Hany el diálogo se basa en que yo ponga mis puntos de vista el diálogo no se basa en que yo haga una sincretización de puntos de vista sino que ellos se pongan sobre la mesa distintas formas de ver el mundo quizás distintas maneras de aproximarse a él pero hay que ponerlas sobre la mesa y al profesor de ciencias le corresponde poner los el punto de vista el MET todo y la tiene la ciencia sobre el mundo y esa es la base de cualquier diálogo no se trata de antemano limitar el diálogo que puede existir entre la ciencia y lo que todos creemos muchísimas gracias las siguientes preguntas tienen que ver con la investigación pero diríamos que por tiempo no podemos hacerla pero los invito a que revisen la tesis del profesor Gonzalo está en la red de la biblioteca de la universidad distrital y se puede bajar fácilmente online para su revisión y allí está pues todo el trabajo metodológico porque aquí nos gastaríamos otro tiempo discutiendo entonces la invitación es a que por favor lean la tesis doctoral del profesor Gonzalo que hizo su defensa hace más o menos dos meses y por supuesto escribirle al corredor todas las preguntas que quedaron de orden metodológico profesor Gonzalo muchísimas gracias por la participación en nuestro encuentro en ciencia y la biología y esperamos el próximo evento tenerlo presencialmente gracias bueno muchas gracias a ustedes continuamos con la agenda con el panel entonces un aplauso profesor Gonzalo y mientras tanto se van organizando los panelistas la agenda del encuentro de enseñanza de la biología y educación ambiental tenemos el panel número 3 que de alguna manera nos hace una pregunta acerca de las políticas educativas en el contexto del congreso nos acompañan para el panel tres investigadores la profesora investigadora María Mercedes Jiménez Narváez la profesora María Mercedes es licenciada en biología de la universidad distrital Francisco César de Caldas bienvenida profesora nuevamente a su casa es magíster en educación de la universidad de Antioquia es doctora en educación de la universidad de Antioquia y es profesora de planta de la universidad de Antioquia en el programa de maestría en educación y de doctorado y su línea de investigación tiene que ver con la formación de profesores y el conocimiento profesional del profesor y sus trabajos sobre todo en la reflexión y la investigación sobre la inserción de los profesores nobles en las escuelas por supuesto tiene una trayectoria enorme que nos gastaríamos aquí bastante tiempo haciendo su lectura el profesor Edgar Orlai Balbuena es profesor de planta de la universidad pedagógica nacional es magíster en biología de la universidad de los andes es licenciado en biología de la universidad pedagógica nacional y es doctor en didáctica de las ciencias experimentales de la universidad computense de madrid el profesor Balbuena diríamos es un investigador de reconocimiento nacional internacional en el campo de conocimiento profesional del profesor de ciencias nos acompaña también el profesor Luis Eduardo Rabanal Moreno el profesor Eduardo Rabanal es doctor en educación de la universidad academia humanismo cristiano en Chile es licenciado en ciencias biológicas de la pontificia universidad católica de Chile y es profesor de la universidad central de Chile y por supuesto nos ha venido acompañando en estos congresos sobre todo en la preocupación de la formación de profesores y todo el tema de la enseñanza de las ciencias agradecerles a los tres panelistas por su participación y la pregunta que orienta el panel es la siguiente en los contextos educativos de Colombia y Chile ¿qué lugar ocupa la comunidad académica del campo de la enseñanza de las ciencias profesores universitarios y profesores de la educación básica en la formulación de políticas educativas en formación de profesores y educación básica? ¿qué retos se vislumbran al respecto? Creo que esta pregunta es fundamental y es la relación entre la academia y el agenzamiento de políticas educativas la estructura del panel corresponde a que cada uno de ustedes tiene 15 minutos para hacer su presentación de las ideas centrales y luego daremos paso al público para que hagan la interpelación a sus intervenciones muchísimas gracias profesor Valbuena tiene la palabra Bueno, muy buenos días Entonces a continuación voy a hacer una presentación que está enfocada a las políticas de calidad en los programas de licenciatura en Colombia Voy a presentar algunos de los resultados de una investigación titulada Diseño de políticas para el fortalecimiento y dimisión de brechas de calidad en los programas de licenciatura en Colombia financiada por Conciencias y por la Universidad Pedagógica Nacional en la cual participamos ocho grupos de investigación en su formulación y en su desarrollo seis grupos de investigación La pregunta que convoca a la investigación es cómo se configura el sistema nacional de acreditación y desde qué referentes se identifican las brechas en la consecución de la acreditación de alta calidad de las licenciaturas con miras a diseñar el lineamiento de políticas de calidad orientadas a disminuir las brechas identificadas Metodológicamente hicimos una revisión documental de la normatividad a nivel nacional e internacional hicimos además un trabajo de interacción con los programas de licenciatura en el país y con y elaboramos configuramos varios foros nacionales varios foros regionales y un foro nacional con las licenciaturas y por último pues hicimos una formulación de políticas que trata de disminuir las desigualdades de calidad de los programas de licenciatura el marco de las políticas de calidad de la formación de profesores en el mundo pues está regulada por organismos multilaterales como UNESCO Banco Mundial OCDE a nivel mundial y en particular en América Latina y el Caribe desde una perspectiva fundamentalmente de el capital humano entonces los grandes frentes de las políticas de formación tienen que ver con rescatar los mejores estudiantes para los programas de formación de profesores fortalecer la formación continua de los profesores constituir un sistema de evaluación de desempeño de estándares y con criterios de consensuados para promocionar la retención y promoción y elevar la calidad de formación inicial de los profesores es decir las políticas internacionales conllevan a dar un gran protagonismo a la formación de profesores entonces acá se ha configurado una perspectiva de la calidad donde a nivel mundial todo conlleva a estandarizar sistemas de aseguramiento de la calidad en la formación en general de los programas de progrado y en particular de la formación de profesores entonces hay acciones concretas que tienen que ver con cada uno de esas estrategias como ya las mencioné desde atraer a los mejores estudiantes para los programas de formación de licenciados en relación con las políticas ya de calidad no a nivel internacional sino a nivel de Colombia hicimos un rastreo del 96 al 2016 aquí se encuentran digamos que las principales normatividades que están regulando la calidad de los programas de pregrado y de posgrado en el campo de la educación que parten fundamentalmente de la constitución del 91 la ley general de educación la ley 30 en la ley 30 del 92 que es la ley de educación superior se establece el establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y en particular hay dos normatividades una en el 98 que es el decreto 272 el cual establece los criterios básicos de acreditación previa para los programas de licenciatura en el país y posteriormente es importante anotar que esta normatividad está específicamente orientada a los programas de formación de profesores ningún otro programa estaba obligado a tener acreditación de calidad para poder funcionar posteriormente en el 2003 se da una normatividad donde ya no es obligatoria la acreditación sino únicamente el registro calificado y posteriormente en el actual plan de desarrollo de Santos si otra vez se vuelve obligatoria la acreditación específicamente para el programa de licenciatura para ningún otro programa de pregrado en el país entonces aparece la resolución es 2041 la resolución 18583 de este año y el decreto 2450 que da una condición de obligatoriedad a los programas ¿cuál el panorama general de las licenciaturas en el país? encontramos que hay un centralismo de las licenciaturas en el caso de Bogotá del 16% en el caso de Antioquia el 20% 16% en el Valle del Cauca 10% en la región oriental principalmente en el departamento de Boyacá y regiones como el Caribe únicamente hay un 6% de licenciaturas y en la región sur oriental únicamente 5.4% de las 501 programas de licenciatura lo que estamos viendo acá es como hay un centralismo de la formación de profesores en básicamente cuatro ciudades en el país y como las regiones tienen muy pocos programas de licenciatura con el agravante de la exigencia de la acreditación de esos 500 un programa únicamente el 17.5% están acreditados ¿qué significa? que la mayor parte de los programas de acuerdo con la nueva normatividad están en peligro de desaparecer en el sentido de que al no tener esa exigencia no pueden funcionar entonces aquí vemos los rangos donde encontramos que la mayor parte del país tiene programas sin acreditar y los pocos programas acreditados se encuentran en la ciudad de Bogotá esos son los datos generales de llamas por áreas de conocimiento donde vemos que nuestra área que es el área de ciencias naturales y educación ambiental los programas únicamente corresponden al 7.6% también da cuenta de cómo estamos respondiendo o cuál es la situación de los programas de formación de profesores de ciencias en el país aquí encontramos en las barras por cada una de las regiones que estudiamos la proporcionalidad de programas de licenciatura acreditados versus no acreditados pues aquí pues se ve fácilmente el riesgo que hay de que pierdan digamos la existencia de estos programas en el país también vemos aquí por departamentos y en el caso de Bogotá en particular como ciudad la cantidad la distribución de esas licenciaturas para que se evidencie esa distribución tan centralista de la formación de los programas de formación de profesores en el país hicimos un ejercicio de sistematización de las resoluciones que concede la acreditación a los programas entonces estudiamos el 94.4% de las resoluciones existentes en el país en la historia de las licenciaturas y de la acreditación del sistema de seguridad de la calidad que corresponde a 161 resoluciones lo que hicimos fue leer todas las resoluciones extraer de las resoluciones 2036 observaciones de 114 programas en dos grandes periodos de 2003 a 2013 y de 2014 a 2016 con base en los parámetros que establece el sistema nacional de acreditación que anteriormente eran 42 características para 8 factores y actualmente son 40 características de calidad para 10 factores que encontramos acá un primer hallazgo es que la mayor parte de las acreditaciones son únicamente por 4 años hay muy pocas que sean a 8 años hay solamente una resolución que tiene acreditación a 10 años y únicamente tenemos resoluciones a 8 años esto que nos está hablando el sistema de acreditación da muy poco tiempo para que los programas se autoevalúen casi que permanente estamos en ese proceso de evaluar para acreditarnos ¿qué encontramos ya a nivel interno de lo que se nos evalúa a los programas de licenciatura? de los 10 factores encontramos que bueno en este caso el primer periodo son 8 factores está centrado principalmente en el aspecto de procesos académicos en profesores e investigación igualmente acá en los otros periodos vamos a encontrar que lo que más se está evaluando en todas las resoluciones lo que más se está evidenciando son los procesos académicos la visibilidad nacional e internacional la investigación y los profesores curiosamente se tiene poco en cuenta en las resoluciones lo que tiene que ver con los estudiantes y vamos a ver para terminar ya lo que tiene que ver puntualmente con las características que se nos evalúan a los programas aquí establecemos una distribución normal seis agrupaciones encontrando que en el rango entre 90 y 100% de frecuencia de las resoluciones con observaciones de las 1687 observaciones desde el primer periodo 2003-2013 encontramos que en el rango entre 90 y 100% de las observaciones únicamente corresponden lo que se está evaluando es el compromiso con la investigación en el rango 5 que es entre 75 y el 89% de las observaciones se está evaluando el número la dedicación la formación de profesores y en el siguiente rango hay dos características que tienen que ver con las profesiones nacionales e internacionales y con la integralidad del currículo ¿qué nos está diciendo esto? que es un modelo muy robusto de 40 características que se evalúan en este caso 42 características y lo que se está referenciando lo que dicen las resoluciones para decir que un programa de calidad de licenciatura está centrado en cuatro características lo mismo ocurre en el siguiente periodo que es el periodo del 2006 al 2016 perdón 2013 al 2016 donde encontramos que nuevamente las características que están en las resoluciones son compromiso con la investigación dedicación número dedicación formación de profesores y la integralidad del currículo y en este rango estaría la visibilidad nacional e internacional en contraste la mayor parte de las características la encontramos en muy pocas resoluciones es lo que nos está diciendo este modelo de medición es digamos que se está evaluando muy poco de lo que hay en el sistema los programas de formación invertimos mucho trabajo constantemente para evaluar nuestros programas pero de lo que se está evaluando y está decidiendo en últimas que se le asigne la acreditación a un programa son muy pocos elementos y los pocos elementos que están valorando con mayor relevancia tienen que ver con la investigación tienen que ver con la visibilidad nacional e internacional con la cantidad de profesores su tipo de vinculación su nivel de formación lo cual demanda una gran cantidad de inversión entonces lo que estamos encontrando aquí es unos referentes de desigualdad entre los programas de las regiones en relación con los programas centrales quienes están incidiendo quienes están definiendo esos criterios para evaluar la calidad de los programas lamentablemente la comunidad académica tiene una baja participación digamos que hay mecanismos para legitimar por ejemplo cómo se configuran los lineamientos de acreditación de calidad donde se convocan por decir algo a ASCOFAE que es la asociación colombiana de las facultades de educación pero el grueso el colectivo de los académicos y mucho menos de los profesores de base participamos en la formulación de estas políticas precisamente un resultado de esta investigación es la formulación de unos lineamientos y esos lineamientos están basados precisamente desde la perspectiva de disminuir desigualdades en las condiciones para poder configurar una calidad de la formación de los licenciados entonces fundamentalmente es eso lo espero profundizar en las preguntas Bueno muchísimas gracias al profesor Valbuena Buenos días a todos a todas lo que yo traje para compartirles básicamente es una primera parte pensando que una gran parte del público son estudiantes entonces me voy a concentrar un poco en qué son las reformas y después tratar de contarles dos casos particulares que como profesora universitaria en los cuales he podido participar entonces por una parte ya sabemos cuál es la pregunta y quisiera partir de un término que a veces utilizamos mucho y es la reforma que a veces la asumimos como si fuera sinónimo de cambio sin embargo y ahí también de una vez les aconsejo la profesora ecuatoriana Rosa María Torres tiene unos documentos muy interesantes para pensar qué ha pasado con la política pública y formación de profesores sobre todo en la década de los 90 y que es muy interesante para los que quieran ampliar el tema entonces ella a partir de Andrés Portes entonces lo que tenemos que entender es que la reforma realmente es un dispositivo que incluye mucho más allá que el cambio de hecho no siempre la reforma busca el cambio la transformación ya sea de la política de formación de profesores lo curricular y entonces son dos conceptos que están en contextos diferentes también a veces siempre se piensa que la reforma es para el progreso siempre somos positivos pero no siempre recuerden que también como decía el profesor Martínez Bun también progresa la enfermedad entonces hay que tener mucho cuidado con los términos que utilizamos entonces la reforma educativa no necesariamente revoluciona ¿cierto? conjuga articula también hace procesos de jerarquización a veces esas reformas también surgen en momentos de crisis o de cambio ¿cierto? que se dan no solamente en nuestro país sino que son como olas que empiezan y eso lo vemos por ejemplo cuando miramos cuando se dio la ley general de educación en Colombia y como en todos los países de Latinoamérica casi que con uno o dos años de diferencia también se genera esos cambios entonces como dicen estos autores el anterior entonces esa reforma no es que esté ahí ¿cierto? no es un objeto que ya está es un dispositivo que se construye y quienes lo construyen ¿cierto? las personas somos nosotros mismos las personas que están participando de esos procesos ahora sí entonces hay distintos tipos de reformas unas que vienen de las instancias mayores digamoslo en este caso Ministerio de Educación Nacional ¿cierto? quienes están a la cabeza de esas políticas públicas y de allá entonces se espera que la reforma baje en otras ocasiones son los colectivos académicos o por alguna circunstancia que se da que de esas pequeñas cosas de esos granos de arena después se generan transformaciones parecería que esas son las menos comunes también se espera que todo esto se dé por consenso no siempre y son mecanismos diversos y generalmente a largo plazo y también hay otras yo debí quitarle la animación hay unas pues que tratan de ser como un big bang ¿cierto? transformar todo y ya rápido pero hay otras que son graduales generalmente están en paquetes más amplios porque también todo lo de política tiene que ver con lo económico ¿cierto? ya sabemos cómo es entonces cuando a veces decimos es que los otros están haciendo esos cambios a veces no están ¿cierto? son distintos actores en distintos roles también asumimos distintas formas de acción y de participación a veces más indiferentes o más activos y entonces uno podría decir que los principales actores estarían pues como entre los políticos los técnicos profesionales que a veces son generalmente profesionales que trabajan por ejemplo en el ministerio que son contratados a corto plazo que tienen una formación académica pero tienen unas actividades particulares para las cuales están a la cabeza otros jefes que les dicen también qué hacer también del otro lado estarían los burocráticos que son aquellos de pronto funcionarios que están en la carrera administrativa y se quedan ahí y como ellos están ahí mientras los gobiernos pasan a veces se acostumbran y se quedan en un lugar muy cómodo también estamos y yo trato de ubicarme en los pedagogos aquellas personas que estamos en el ámbito académico y que también nos vemos influenciados por todas estas dinámicas y que algunas veces se dan ciertas condiciones para que nosotros podamos participar de algunas cosas como les contaba quería mencionar dos asuntos que me han pasado a mí y lo digo porque entonces como les contaba y yo soy egresada de la licenciatura cuando estaba estudiando nunca pensé que iba a estar acá ¿cierto? exponiendo dando conferencias participando en la construcción de política pública y muchos de ustedes las trayectorias de la vida también los van a llevar acá ¿cierto? a ser profesores universitarios a trabajar con el ministerio a trabajar con secretarías de educación somos nos graduamos como licenciados pero podríamos ser rectores coordinadores de instituciones entonces también tenemos que proyectar hacia donde queremos estar y también saber eso que implica y que responsabilidades conlleva en mi caso entonces al ser profesora de una universidad acreditada a 10 años un programa de licenciatura que es la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental que nos acreditaron por 7 años en el 2013 yo formo parte de un equipo que en ocasiones nos convocan para participar en asuntos del ministerio en el 2014 pude participar en una revisión de los estándares básicos de competencias de ciencias naturales fue un trabajo que hicimos con un colectivo de compañeras en la universidad pero en ese 2014 hubo cambio de administración en el ministerio y ese documento que construimos quedó guardado esa es una opción como aunque nosotros queríamos mostrar ciertas cosas de la crítica a los estándares básicos eso queda en un documento nos cuentan en este año que de pronto lo van a volver a sacar a discutir en algunas mesas con profesores en las universidades vamos a ver qué pasa también participé en el equipo de la construcción de los derechos básicos de aprendizaje el año pasado y ahí entonces también es el ministerio quien busca a la universidad para firmar un contrato un convenio de trabajo y nos dan la potestad de formar el equipo una de las opciones y como lo queríamos hacer era que quienes participaran fueran profesores profesoras de colegio que tuvieran experiencia tanto en la básica primaria como en la básica secundaria y entonces las personas que vemos en la lista de profesionales expertos que de hecho aquí también creo que está el profesor Juan Diego Restrepo presentándose son profesores que están en el día a día de la enseñanza de las ciencias naturales la educación ambiental en la física en la química en la biología como un poco más el énfasis y entre todos construimos una propuesta de los derechos básicos de aprendizaje que surgió pues salió a la luz este año entonces en este disculpa Andrés devuélvete un minuto ahí también para contarles que no fuimos nosotros solos que también hay un equipo cierto desde el ministerio unos asesores también tuvimos la compañía de un experto internacional que es la profesora Melina Furman de Argentina una lectora nacional también una colega de la universidad la profesora María Victoria Alzate en química y un apoyo logístico cierto una compañera que nos ayudó en la sistematización unos dinamizadores y el proceso fue que todo lo que íbamos construyendo se iba dialogando con maestros del país entonces se hicieron mesas foros en ciudades como las que ven ahí donde reuníamos entre 100 y 300 maestros y les dábamos los materiales para que ellos lo pudieran discutir hacer observaciones y muchas de esas pues nos ayudó a nutrir la propuesta para construir esos DBA también nosotros hicimos una buena revisión de literatura tuvimos en cuenta pues los referentes internacionales nacionales entonces revisamos las bases curriculares de Chile los núcleos de aprendizaje de Brasil de Argentina disculpen los NAP los cadernos de aprendizaje de Brasil también pues de Estados Unidos de Singapur de distintos países del mundo para mirar ellos cómo estaban pensando ese ámbito curricular del área y también lo nacional las pruebas a ver las pruebas que también hacen muchos estudiantes de nuestro país a nivel internacional las DIM PISA con todo eso tratamos de generar como unas matrices de referentes básicos donde también nos unimos a algo que decía el profesor Rabanal ayer tratamos de escoger la perspectiva de mirar cuáles son las grandes ideas de ciencias para trabajarlas en el área cuáles pueden ser conceptos estructurantes que ayuden a que los maestros puedan escogerlos y que esos les sirvan de base para seguir construyendo otros aprendizajes ya se imaginan que esa elección no fue fácil todos querían que todo quedara porque siempre lo que queremos no es que hay que enseñar todo pero cuando decimos bueno cuál es el concepto cuáles son conceptos representaciones proposiciones estructurantes que nos ayuden en el aprendizaje ahí la cosa cambia entonces hicimos unas matrices y todo eso también tuvimos en cuenta la revisión de investigación en didáctica de las ciencias porque esa es pues parte de nuestra formación porque queríamos que también los maestros del país tuvieran algunos elementos básicos de didáctica para reflexionar que no es solamente en términos de la metodología ¿cierto? de qué recursos o qué actividades hago en el aula sino cuál es la concepción de ciencia que está detrás de estos DBA cuáles son los la perspectiva de aprendizaje y entonces ahí nos basamos en aprendizaje significativo crítico de la perspectiva del profesor Moreira de Brasil que se sustenta de Ausbel y de otras personas con todo lo de aprendizaje significativo crítico subversivo y entonces con todo esto nosotros tratamos de construir un material la cartilla es uno de los materiales hicimos también un documento de fundamentación y lo que se llamó mallas de aprendizaje que nunca estuvimos de acuerdo con ese nombre pero son como los nombres del derecho básico de aprendizaje que son instaurados también por las personas que están a la cabeza y esto nos ayudó a construir todo un juego de materiales pero esos no salen ayer también un profesor en una de las ponencias decía cuando salieron los estándares básicos de competencia primero salió una cartillita que circuló por el periódico y al año o casi a los dos años salió el documento de fundamentación en el caso de los de BEA va a pasar lo mismo ¿cierto? no es fácil también construir un material que pueda reunir las visiones del país tenemos un país biodiverso mega diverso culturalmente diverso entonces para poder responder a todo eso también pues no era nada fácil y el otro caso no sé cómo voy de tiempo dos minutos listo dos minutos para la propaganda de siempre trabajamos en el equipo de mi grupo de investigación toda la temática de inserción profesional docente y a diferencia del otro que digamos la silla está constituido por unas normativas por unas regulaciones como ya lo comentaba el profesor Edgar lo de inserción profesional docente en nuestro país está todo por construir nosotros soñamos con aportar desde lo que estamos haciendo a la construcción de una política pública que realmente ayude a que ese tránsito de estudiante a profesor sea más acompañado en el actual sistema de política pública de formación de profesores está el subsistema de formación inicial subsistema de formación continua y subsistema de formación avanzada ahí no aparece inserción profesional le han delegado a las facultades de educación el acompañamiento de egresados que no todas las facultades lo hacen y también le recae todo el compromiso a cada profesor porque él es el que decide la trayectoria nosotros insistimos que esa trayectoria tiene que ser acompañada hemos dado algunos pinitos y por eso también ayer me excuso que no pudimos estar en la sesión de la mañana porque tuvimos una reunión con el secretario con una persona de la Secretaría de Educación de aquí de Bogotá que ya desde julio empezaron un proceso de acompañamiento a noveles de Ciudad Bolívar y eso para nosotros es un granote de arena para justamente este tema que nosotros queremos desarrollar pasemos las otras nomás para mirar es como nosotros estamos pensando la inserción como un espacio de la formación de los maestros que es necesario atender y que ojalá pues en unos años cuando nos volvamos a encontrarles contemos lo que hemos logrado y bueno alguna bibliografía y la parte final pues muchísimas gracias por la atención si también nos quieren contactar entonces ahí están los datos gracias le damos paso al profesor Eduardo Rabanal de la Universidad Central de Chile muy buenos días a todos y a todas le escucho a mis colegas hay varias ideas que comparto y que nuestro país también de alguna u otra manera ha intentado abordar ahora bien para la mesa yo intenté remitirme a la pregunta orientadora voy a tratar de responder una de las dos demandas que tiene la pregunta sin antes dar una suerte de contexto para que conozcan parte de lo que ocurre en Chile en Chile hay aproximadamente 53 universidades que forman profesores de primaria y de secundaria a lo largo de todo de todo el territorio todas las carreras de pedagogía porque así se llama en Chile pedagogía es el que le entra al profesor aquí en Colombia se le denomina licenciado todas las carreras formadoras de profesores formadoras de pedagogos deben estar acreditadas de lo contrario no se puede impartir ese tipo de carrera y los rangos de acreditación van de un año a siete años junto con ello siempre se ha pretendido que los mejores estudiantes de secundaria accedan a la carrera pedagógica accedan a la carrera profesional de profesor y para eso la política nacional vigente ha incrementado los indicadores de ingreso siendo un indicador clave el puntaje de ingreso a la universidad allá en Chile los estudiantes secundarios terminan su periodo rinden una prueba que se llama prueba de selección universitaria prueba que pondera un puntaje siendo el puntaje mínimo de postulación a cualquier carrera 450 puntos y siendo el puntaje máximo sobre los 850 puntos antes de la política los estudiantes podían ingresar a las carreras de pedagogía con 450 puntos no obstante hoy día la exigencia es para el 2018 que el puntaje mínimo de ingreso sea en 520 puntos 70 puntos en una prueba de PSU en Chile es significativo y creo que las universidades en ese escenario tienen un desafío porque estaríamos recibiendo perfiles estudiantes que a juicio de esa prueba parecerían ser distintos para los estudiantes paralelo a ello se ha exigido que para las carreras de pedagogía de primaria se amplíen los años de formación hoy día las carreras están entre 4 y 4 años y medio 9 semestres la exigencia está en que las carreras tiendan a 5 años para la formación primaria y se mantienen 5 años para la formación secundaria profesor de biología profesor de física de química u otras carreras que tienen la especialización y al mismo tiempo se ha exigido que dentro de la formación profesional aparezcan otras dimensiones que enriquezcan la formación de este profesor que es la formación en ciudadanía en diversidad e inclusión cuestiones que antiguamente no estaban consideradas en el currículo para la formación de profesores ahora voy a intentar responder la pregunta cuando se nos invita a tratar de reflexionar cuál es el lugar que ocupa la comunidad académica en la política pública yo creo que la respuesta es similar a la que se han dado los colegas principalmente es de corte consultivo creo que el lugar que tenemos la comunidad académica o de profesores vinculados a la formación de profesores de enseñanza de la ciencia u otras es muy bajo y quizás el carácter más preponderante es del tipo consultivo más bajo aún lo tienen los profesores del sistema tanto profesores primarias o secundarias yo creo que ellos prácticamente tienen un nivel de consultivo de segundo o tercer orden generalmente el ministerio convoca a encuentros de consulta pública que son muy masivos y por lo tanto la oportunidad de poder debatir contrastar frente a las propuestas creo que es bajísima pero si tenemos la oportunidad de participar de la consulta y creo que voy a hacer algunos matices siendo esa la respuesta que es baja la participación nuestra y es más bien de corte consultivo yo creo que voy a tratar de exponer los retos que hay detrás de las oportunidades que tenemos a la hora de ser consultado y por lo tanto como la segunda parte dice que retos se vislumbra al respecto los retos los voy a abordar desde las siguientes perspectivas desde los modelos de formación de profesores un primer modelo que ustedes lo deben ubicar es que el profesor recibe una cantidad de materias de teorías que lo configuran como profesor teorías que luego tienen que movilizar en un lugar llamado práctica y por lo tanto uno va de la teoría a la práctica siendo el modelo de formación de corte instructivo y que sería un modelo de formación voy a presentar los modelos y tratar de ver cuál de ellos a nosotros nos representa un segundo modelo de formación puede estar en que el profesor realice una práctica pedagógica y luego a partir de esa práctica construya teoría un modelo de ensayo y error y un tercer modelo está en que el profesor pueda a través de la identificación de situaciones paradigmáticas que a él le ocurren intentar vincular la teoría con la práctica o la práctica con la teoría de los tres modelos entendiendo que la audiencia es mayoritariamente profesora en formación cuál es el modelo que a ustedes les identifica el A el B o el C y arriba el C el B parece que el que no está bueno en Chile principalmente el modelo que prima es el modelo A y a lo mejor en algunas universidades puede que prime el modelo A y parecería ser alentador que arriba de la audiencia diga que el modelo que representa es el modelo C que es la perspectiva realista de la formación del profesor es decir construcción de conocimiento en virtud de las situaciones paradigmáticas que ocurren en el salón de clase o en el lugar donde yo me desempeño profesionalmente siendo para nosotros en Chile el modelo A que nos representa el predominante lo quiero caricaturizar con la siguiente imagen si es el modelo A que nos representa estamos diciendo que instalamos una serie de teorías en la cabeza de los profesores y profesoras de formación y luego ellos tienen que enfrentar la práctica de enseñanza en el marco de la complejidad que esta tiene para fortalecer aún más esta idea quiero compartir un texto que debe ser conocido por varios de ustedes pero para quienes no lo conocen lo quiero compartir lo voy a leer para no sacarlo de contexto editado en el libro del profesor Rafael Porlan y el profesor River imagínese una escuela de natación que dedicara un año a enseñar anatomía y fisiología de la natación psicología del nadador química del agua y formación de los océanos costos unitarios de las piscinas por usuario sociología de la natación natación y clase social antropología de la natación el hombre y el agua y desde luego la historia mundial de la natación desde los egipcios hasta nuestros días todo esto evidentemente a base de cursos magistrales libros y pisados pero sin agua en una segunda etapa se llevaría a los alumnos nadadores a observar durante otros varios meses a nadadores experimentados y después de esta sólida preparación se le lanzaría al mar en agua bien profunda un día de temporal de enero de alguna manera el texto representa y refleja la formación o un modelo de formación de un profesor desgraciadamente en Chile por la experiencia que yo tengo pueden haber excepciones y deben existir el modelo imperante para hacer el ser que es este nos enseñan un montón de teorías y muchas veces están desconectadas y desarticuladas del mundo real por lo tanto no es trivial y no es atípico pensar que el profesor piense una cosa y haga otra porque teóricamente nos dijeron que el mundo de la sala de clase era de una manera pero cuando lo encontramos con los estudiantes y ese mundo complejo eso es otra cosa y por lo tanto yo tengo que aprender a enfrentar y a liderar ese mundo real por lo tanto si alguien lo están formando del modelo C parecerá ser que vamos por un buen camino porque la formación del profesor estaría desde el punto de vista realista realista y pragmático que creo que es el modelo que tenemos que seguir y creo que esa es una responsabilidad que tenemos quienes formamos los profesores cuál es el modelo que debemos comenzar a promover y a proponer para la formación de profesores y así afectar a la política pública creo que ese es un debate que tenemos que tener porque si hoy día se está el módulo imperante hay algo que no hemos dicho hay algo que no hemos hecho desafío para la comunidad formadora de profesores aportar con evidencia científica para demostrar que la perspectiva de formación deductiva no permite enfrentar los desafíos de la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI es necesaria una formación desde una perspectiva realista segunda idea estándares para la formación de profesores como les comentaba en Chile la formación de profesores transite entre 4 años y 5 años de formación hoy día la política pública indica que los profesores cuando ingresan a estudiar van a ser evaluados en dos oportunidades al inicio de su formación profesional y un año antes de titularse por lo tanto las universidades estamos construyendo instrumentos de diagnóstico para ver cuáles son estas carencias y luego trabajar en ellas para superarlas un año antes de la formación el Ministerio de Educación aplica un instrumento estandarizado para todos los profesores de Chile con el objeto de que si los resultados son deficitarios la universidad tenga un año para tratar de resolver aquello que aparentemente está decaído esas evaluaciones surgen de los estándares para la formación pedagógica existen en el día de estándares de formación pedagógica pero se están rediseñando y estos estándares de formación pedagógica son los que van a dar las luces para los instrumentos de evaluación de medio término la que se va a aplicar un año antes del término de la carrera profesional esos estándares tienen tres etapas al menos en términos generales elaboración de los estándares consulta nacional y reelaboración de los estándares para la elaboración de los estándares se convocó a grupos se hizo una licitación pública participaron a grupos de investigación o grupos representativos de algunas universidades chilenas y esos grupos que se adjudicaron los proyectos convocaron a algunos profesores particularmente junto a Carlos nosotros formamos parte de los académicos que vamos a participar de la elaboración de los estándares ¿cuántos profesores elaboradores están participando de la formación de los estándares para la formación de profesores de biología de todo Chile? si no me equivoco somos ocho entonces ocho iluminados para 17 millones de chilenos entonces pero de alguna otra manera tenemos la oportunidad de poder participar y ahí tenemos una responsabilidad con Carlos y los otros seis colegas de asumir un rol amplio para tratar de representar todas las ideas de todos los formadores profesores para los futuros profesores ahora bien la consulta pública se va a hacer a académicos ya profesores del sistema luego nosotros vamos a recibir esos antecedentes y vamos a reconstruir los indicadores por lo tanto ¿tenemos participación? si es de corte consultivo principalmente si pero hay oportunidades a veces de elaborar y creo que ahí tenemos una oportunidad por lo tanto el desafío para la comunidad es participar activamente independiente del lugar que nos toque independiente del lugar donde estemos y segundo quienes somos los responsables de la elaboración de los estándares orientadores debemos reconocer la naturaleza del conocimiento profesional del profesor si eso no ocurre creo que podríamos estar mermando las posibilidades que nos están dando como potenciales elaboradores de la formación de estándares para la formación de profesores muchas gracias agradecemos agradecemos a la profesora María Mercedes profesora Edgar Valbuena profesora Eduardo Laguna sus presentaciones y vamos a iniciar el tema de las preguntas ¿qué recomiendan para fortalecer la formación en educación ambiental en la licenciatura de ciencias naturales y educación ambiental? ¿qué recomiendan para fortalecer la formación en educación ambiental en las licenciaturas de ciencias naturales y educación ambiental? Bueno la pregunta no está tan focalizada en las políticas pero tiene que ver con las políticas en qué sentido en el sentido que de asumir la educación ambiental como desde una perspectiva política considero que es fundamental la formación en política en nuestros futuros profesores en ejercicio la educación ambiental pasa por decisiones personales decisiones colectivas frente a las problemáticas ambientales entonces considero que un elemento transversal de la formación de profesores es la formación política la formación que implica contribuir a que los profesores nos constituyamos sujetos de conocimientos de conocimiento y sujetos políticos en ese sentido creo que se relaciona mucho con la educación ambiental ¿en qué influye que los docentes no sean necesariamente licenciados en la educación ¿cómo creen ustedes que deberían ser las políticas del gobierno para dignificar la labor docente? Bueno eso da cuenta de unas características que tiene la carrera docente en nuestro país que lo diferencia justamente de lo que pasa en otros países es una normativa que está actualmente vigente y que lo que tiene que hacer en este momento el Estado es tratar de mediar un poco y también tenemos que hacer cosas bien sea desde las facultades formadoras de maestros o desde el enlace como les contaba con la administración pública de cómo se va a acompañar a esos profesores que no son licenciados que son profesionales de cualquier área por ejemplo también para que las compañeras de otros países y compañeros de otros países entiendan puede llegar un veterinario un arquitecto un ingeniero a trabajar en el área de ciencias naturales hace un curso de más o menos 180 horas de pedagogía y si ha pasado el concurso pues ingresa a la carrera docente del país ese es un es un asunto difícil nosotros pensamos que también depende mucho de las personas que ingresan o sea si es una persona que siente que ese puede ser su vocación y que hace todo lo posible por cualificarse es interesante ¿cierto? lastimosamente también lo que se ha mostrado aunque eso no está todavía reportado en cifras concretas es cuál es la deserción de los profesionales no licenciados que han ingresado en los últimos concursos bueno mi opinión frente a eso es lo siguiente yo creo que el acto de enseñar es complejo implica ciertas cuestiones para el profesor que es por ejemplo aprender a identificar situaciones relevantes para el aprendizaje y descartar aquellas que son irrelevantes para ella para para llevar a cabo ese procedimiento o ese proceso es necesario tener un conocimiento propio del profesor porque un profesor o un enseñante no profesor domina la materia y sus contenidos pero creo que no domina la forma de construirlo regularlo y transformarlo en el salón de clase y particularmente porque no tiene la formación para distinguir qué situación es importante para aquello y no sabe distinguir o sea no distingue lo relevante de lo relevante en la hora de enseñar por lo tanto se hace se promueve una enseñanza alienada dado que no conozco los fundamentos de la acción que hay detrás de aquello por eso que es importante que quienes enseñemos seamos profesores porque tenemos los elementos teóricos para comprender nuestra profesión bueno me parece que es una situación absolutamente incoherente contradictoria paradójica como hay tanta normatividad y hay una política internacional de la relevancia de la formación de profesores en palabras de Tardif el conocimiento del profesor o el profesor es estratégico pero a la vez es devaluado estratégico en el sentido de el rol que juega un profesor en la sociedad en el desarrollo de una sociedad pero a la vez devaluada y un indicador importante de la devaluación tiene que ver con eso pese que aquí existe tanta normatividad los que trabajamos en la formación de profesores ustedes jóvenes que están estudiando para futuros profesores saben lo complejo que es un programa curricular para formación de profesores que es donde debemos aprender de botánica de zoología de microbiología evolución etcétera pero además la didáctica particular la pedagogía y ese conocimiento particular que nos identifica para poder desempeñar nuestra profesión entonces todo lo que demanda la formación de profesores que es tan complejo por lo diverso que es y todo lo que exige la normatividad ustedes revisan la normatividad específica para programas de licenciatura y es muy demandante y como a la vez hay una puerta de entrada lateral que es profesionales que tienen una especificidad en su campo y que pueden ingresar a trabajar únicamente con un curso corto de pedagogía o alguna formación en posgraduar en educación sabemos que el constituyente de la práctica del profesor es un referente muy importante de hecho la última normatividad exige 50 créditos a 40 créditos más o menos de los 160 que hay en promedio en los programas de formación y otros requerimientos específicos de la formación de profesores entonces es totalmente paradójico contradictorio que coexistan esas políticas de exigencia como debe ser de formación de profesores pero a la vez que cualquier profesional no licenciado no formado en su formación inicial pueda desempeñar entonces ahí vuelvo al asunto de la importancia de la formación política en la formación de los profesores pero también el rol que jugamos las universidades los programas de formación pero también a la vez la participación que se nos dan como decía Eduardo muchas veces la participación es consultiva pero las decisiones de fondo ¿dónde están? no están en la comunidad académica por ejemplo los lineamientos de formación de profesores sabemos pues que vienen más por parámetros internacionales en el caso de Colombia la fundación Compartir hizo un estudio de la formación de profesores y dio como los principales derroteros de las políticas de formación inicial de profesores y que son muy parecidas a las políticas del Banco Mundial de la OCDE donde los parámetros son más de capital humano ¿qué pasa entonces? ¿quién elaboró ese documento que en última se convirtió se está materializando en la política en la normatividad? en su mayoría no son profesores ni investigadores de la pedagogía mucho tiene que ver con investigadores del campo de la economía entonces es una gran paradoja yo creo que como como colectivo de académicos como futuros profesores debemos tener claro esto y también debemos incidir de alguna manera este tipo de encuentros puede incidir de alguna manera creo que este colectivo constituir colectivo es una manera importante para también poder de alguna manera ojalá poder incidir en la toma de participación en la toma de políticas gracias diríamos que hay unas preguntas particulares a la profesora de la política por ejemplo este encuentro lleva 18 años es nuestro noveno encuentro igual hay otros encuentros en las ciencias sociales o en el lenguaje o en el lenguaje o en el lenguaje universidades en las academias y lo que realmente termina después resolviéndose a través de una resolución ministerial que hace que todos corramos en otra dirección entonces una pregunta diríamos habría que tratar de construir en el panel y es en esa dirección que quiero señalar ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que no logramos hacer nosotros diríamos los grupos de investigación las universidades para que una resolución como la que llega el año pasado como la que llega hace un mes haga que todos corramos en una dirección inclusive contrarias a lo que hacemos en la academia ¿dónde está esa ruptura? ¿dónde está esa brecha de ustedes que han venido trabajando en el tema de políticas para dar algún tipo de luces a estos jóvenes y a los investigadores que nos encontramos? Bueno estaba pensando en el aguas en Chile si el rol nuestro en términos generales tanto los procesos primarios secundarios y universidades de corte consultivo asumiendo aquello y principalmente los profesores primarios secundarios yo creo que hay algo que estamos al debe es que la investigación de la cual se está hablando ahora no llega al profesor o sea hay mucha investigación en la enseñanza de la biología en la enseñanza de la ciencia o en cualquiera de las otras áreas pero los productos de la investigación no llegan a la escuela entonces la pregunta es si los profesores primarios secundarios son consultantes en nuestros temas y uno dice tratemos de cambiar el modelo de formación porque hay otros que son mejores porque responden más y mejor a la expectativa del siglo XXI ese profesor cómo va a poder opinar con fuerza si no tiene acceso a la información derivada de la investigación por lo tanto él va a opinar desde lo que le está pasando como profesor desde la experiencia desde la vivencia y por lo tanto y sin restarle valor a esa opinión ya ese conocimiento construido creo que es una cara de la moneda por lo tanto yo creo que hay que hacer un esfuerzo de que la investigación que se construye que se construye hablando de los profesores pero uno la escribe para que la lean los investigadores entonces tratar de que la investigación llegue a la escuela para que los profesores estén científicamente informados y cuando sean consultados realmente sean una voz mucho más potente de la que ellos son de la que ellos son entonces creo que la política de VIES se busca una manera de que las revistas lleguen a las escuelas que tengan acceso liberado que se yo o sea la investigación va hacia arriba así que están arriba los investigadores pero no llegan a las escuelas entonces eso limita lógicamente la participación del profesorado bueno yo únicamente voy a leer unos principios que nosotros establecemos dentro de la formulación de políticas a partir de esta investigación que apenas comenté hoy donde vemos que están estableciendo como brechas o más que brechas desigualdades y proponemos algunos tránsitos formular políticas desde donde pasemos del estado evaluador al estado garante de derechos y promotor de procesos de cualificación de la educación donde pasemos de la regulación y control sobre la profesión docente a un reconocimiento y valoración social donde pasemos de la meritocracia y la exclusión a la democratización en el acceso a la excelencia en la formación de todos los educadores donde pasemos de la consulta y la validación en la construcción de las políticas públicas a la participación amplia y activa de la comunidad educativa donde pasemos de la respuesta pragmática e instrumentos instrumental frente a la evaluación externa a una evolución como una comprensión y relaboración de la experiencia donde transitemos de la competitividad y el aislamiento a la solidaridad y la cooperación entre programas de formación de profesores donde pasemos de ámbitos de responsabilidad digamos que nos compete a todos veo que de estos principios a tu pregunta concreta creo que a veces caemos también en la legitimación de las políticas que son impuestas creo que la ruta es la construcción de las redes de los colectivos a partir precisamente de la comprensión y la producción de conocimientos a que este conocimiento que estamos produciendo tenga un impacto pero en solitario aisladamente es muy difícil muy improbable hacerlo y creo que va en doble vía no solamente el campo de los académicos frente a los a quienes formulan las políticas sino también al interior de nuestro campo en el campo de la educación estamos aquellos que decimos estar investigando constantemente pero que algunas veces se va más hacia las publicaciones y no al impacto y al trabajo con las bases con los colegas entonces creo que que es la constitución de ese colectivo de ese campo de acción y ese campo de conocimiento que no solamente está en cabeza de los investigadores por supuesto sino en los profesores que también han de asumir seguimos de asumirlos como profesores investigadores entonces creo que sí estamos fallando en eso y a veces se llama a los campos académicos a las universidades a los grupos de investigación a las coordinaciones de doctorado cuando ya las políticas están cerrando y en últimas se termina terminamos nosotros legitimando legitimando esas prácticas sé que es muy difícil es muy difícil pero creo que la vía de la construcción de redes la constitución de comunidad académica es una posibilidad que no nos podemos enegar sin embargo pues es bastante difícil porque ya casi que las políticas están impuestas casi que por ejemplo en el estudio que hace el Banco Mundial para caracterizar las prácticas de los profesores la deficiencia en las prácticas de los profesores casi que la misma investigación está diseñada para legitimar para entrar a legitimar la propuesta que ya está diseñada Bueno preguntas individuales entonces María Mercedes selecciona algunas o haga un Bueno yo voy a intentar tratar de responder algunas de las preguntas que llegaron a partir de la exposición que hice por una parte para contarles alguien pregunta que por qué no se hicieron los DBA de biología química física por separado recordemos que estamos o sea nos rige la ley general de educación donde el área es de ciencias naturales y educación ambiental todos los documentos normativos tanto alineamientos como estándares básicos de competencias van en esa línea yo creo que un logro es que los DBA hayan salido solo para ciencias naturales porque en los EBC está ciencias naturales y ciencias sociales también es porque se busca una perspectiva más de integración de los saberes en la básica primaria y la secundaria entonces en esa medida no se hizo por separado también que si tuvimos en cuenta las culturas indígenas afrodescendientes como les contaba tratamos de hacer mesas en distintos lugares del país para poder recoger esas inquietudes de maestros y maestras que trabajan en condiciones bastante difíciles particularmente estuve en la mesa de Pasto y Piales también retorne a mi tierra que yo soy pastusa y fue muy bonito poder escuchar a profesores de Piales donde un buen número de la población de estudiantes son indígenas y ver que muchas de las cosas que les estábamos proponiendo decían que les permitía trabajar con ellos recuerden que todos estos documentos no son camisa de fuerza son documentos orientadores son los maestros quienes tienen que tomar decisiones sobre cómo los van a trabajar cómo los pueden poner en contexto y por eso cuando les pedimos que estos documentos nos respondan la necesidad particular nos chocamos porque no es así también es como y para complementar algo que estaba pensando mientras los compañeros conversaban de la pregunta del profesor Ponseca necesitamos hacer un ejercicio en la formación de maestros para lograr que nuestros maestros en formación adquieran desarrollen sus habilidades metacognitivas críticas de pensamiento crítico reflexivo frente a esa toma de postura que necesitamos tener frente a esto no para decir simplemente y repetir algo que hayan dicho otros ah no es que esos EBC y esos DBA es lo mismo les cambiaron el nombre es lo mismo pues sí no no es eso si nosotros nos dejamos llevar solamente por lo que nos dicen estamos perdidos donde quedó nuestra perspectiva crítica nosotros necesitamos leer los materiales mirar qué relaciones tienen con lo que hemos aprendido y de ahí también leer el contexto educativo en el que estamos hacer equipo con nuestros colegas en las instituciones y tomar decisiones para ver qué es lo más pertinente para nuestro propio contexto ahí entonces también estoy tratando de responder qué retos activa los DBA para la transformación educativa y social sabemos que todos estos materiales llegan en una cajita muy bonita a todas las instituciones educativas pero entonces como viene separado no viene un documento de fundamentación que los oriente ya de entrada nosotros sabemos que muchos maestros no van a entender la propuesta que nosotros queríamos nosotros insistimos mucho que todo esto de los DBA tiene que ir acompañado con un proceso de formación de maestros para que entiendan cuáles son como esas lógicas que están detrás y que la puedan adaptar a sus condiciones también preguntan por qué no todos los profesores universitarios nos involucramos en este tipo de asuntos hemos tenido experiencias donde nosotros participamos de manera muy consultiva nos dicen prácticamente esto ya está y en la cartilla finalmente sale el nombre de uno como si uno hubiera aceptado todo eso claro a muchos colegas les ha pasado eso y dicen yo no vuelvo a trabajar con el ministerio pero también entonces viene la pregunta no estamos con el ministerio pero entonces si no participamos aquí quién va a hacer esto y entonces nos vamos a quedar al margen personalmente prefiero participar sé que vienen críticas sé que los DBA y muchos materiales no son una moneda de oro y a todos les van a gustar tienen debilidades nosotros mismos las hemos identificado pero esperamos que esto también nosotros lo podamos tener como un proceso de investigación para ver cómo se aplica y de ahí volverlos a nutrir por eso incluso dice versión 1 esperamos que los comentarios los foros que se van a implementar o que esté implementando el ministerio ayude también a mejorarlo ¿cierto? en un futuro sea que nosotros mismos seamos el equipo que lo reconstruye o el equipo que llegue a hacerlo qué pena abusar pero es que quiero también obligar únicamente lo dejo a nivel de pregunta para el momento del cierre relacionando este panel con el primer panel de posacuerdo es nosotros como comunidad qué podemos hacer frente a el país que está en esta condición que a veces como que apenas estamos despertando y nos estamos concientizando que está habíamos naturalizado esa guerra esa situación de violencia entonces la pregunta queda más abierta para el cierre pero también para que la hayamos pensando de ser posible discutir en el cierre del evento y también esos elementos de posacuerdo esa realidad de cómo responder de la escuela y de la educación en ciencias frente a las situaciones reales de posacuerdo de paz en esta perspectiva de los de estos contenidos curriculares que nos están planteando ¿Pero eso no está dando respuesta? Bueno, la pregunta que perdón la pregunta de la relación con los modos de la formación y el concepto de teoría cuando se estaba expresando la expresión de teoría estamos hablando de los modelos teóricos que permiten al profesor pensar y decidir durante él o antes de la práctica de enseñanza ahora bien ¿cuáles son estos modelos teóricos que orientan la formación de profesores? podríamos decir que atiende a dos dimensiones una dimensión llamada pedagógica y la otra es la dimensión disciplinar y dentro de la dimensión disciplinar están los modelos teóricos vinculados al conocimiento científico y modelos teóricos vinculados al conocimiento didáctico lo que eventualmente podría preocupar y necesito debatir es que el enfoque que se le está atribuyendo al conocimiento didáctico o pedagógico del contenido está muy remitido a la propuesta de Schulman y el concepto de transformación y en otro aspecto adopta un enfoque muy cercano a la transposición didáctica en donde lo esperado es que los estudiantes se aproximen aproximen su aprendizaje al conocimiento científico al saber sabio lo que nosotros pensamos es que debía ser una mirada un poco más amplia en donde pueden articular todos los conocimientos que existen en el salón de clase el cotidiano el científico y el escolar y generar una propuesta que sea más integrada y por lo tanto hacer el desafío nuestro a seguir debatiendo cuál debiese ser el enfoque de dichos conocimientos bueno muchísimas gracias a los profesores investigadores por participar en este panel un aplauso para ellos y vamos